Me dijiste para que no deje de pensar en ti ni siquiera un momento Dime que me has dado para que mis ojos solo a ti te miren con amor sincero Dime si no es cierto que el tiempo se para cuando solamente rozamos los labios Nada nos importa cuando estamos juntos porque nos amamos Yo a ti te he elegido porque me has dado motivos para tenerte a mi lado Porque al cerrar los ojos cada noche y verte que estás junto a mi Le doy gracias al cielo por darme la dicha de tenerte aquí No hay nada más hermoso que mirar tus ojos cada amanecer y acariciar tu piel Tu voz y tu sonrisa hacen que te tenga en ofensa Y es que eres tan hermoso por eso te quiero cada día más Todas estas palabras salen de mi boca y de mi corazón Porque es tuyo mi amor